muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal soy chamori y hoy estamos un nuevo episodio de arc seguimos con la serie de juego de tronos y hoy quiero hacer una cosita quiero ver a ver qué están haciendo la gente por ahí fuera así que yo creo que hoy vamos a la serie el capítulo de eso vamos a ver primero que que hacen aquí tengo el buitre así que vamos para afuera lo que ayer no viste el capítulo pues ya se hizo una subasta en él en el reino de lannister y me traje lo que es yu tiranus que lo pinté luego en blanco y las tres mantis ah bueno y el canguro también el canguro también me lo traje así que vamos a coger lo que es por ejemplo el caballo real vale vamos a coger el caballo real y a ver dónde está aquella gente hace aquí la fotito vale mira hay un nuevo miembro de la tribu que ha venido ahora así que ahora también le daremos lo que es su igual que a todos los demás su ciervo tendría que hacer por aquí una subida porque si no para tu casa tengo que dar toda la vuelta dios leonel pedazo de castillo te está haciendo no qué tal qué tal qué tal mi majestad cómo está usted bien muy bien así me gusta en él me gusta me gusta esto es más dinerito lo sabe no aquí estoy de aquí estoy de construcción bueno ya sabe usted que en este reino nos va las cosas muy bien sí 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 estoy viendo que te va de funcionar las cosas sabe estamear sabe construir aquí aquí te queda un poquito la pared que no ha hecho aquí no ha puesto aquí nada de sí 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 para que pegue a las paredes ahí vamos ahí voy a poner un pilar y va a quedar eso y esto que es un mamut también tiene un mamut encima con los cuernos blancos como a mí me gusta todo todo blanco y un tiracoleo también joder así que va avanzando me gusta me gusta así a ver esto es una cárcel y este quién es este es un compañero crony que quería entrar a la tribu mira viene bien equipado digo ya lo estoy viendo esto qué confianza es de ponerse la ropa espérate me lo llevo vale voy a hacer cosillas con él mi castillo lo voy a enseñar vi a ver esto parece una cárcel esto parece una cárcel la zona de trabajo y la zona de cría de caballos bien 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 me gusta me gusta mejores caballos de todos los reinos sí 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 y los ciervos no se olvide nunca de los ciervos los ciervos lo que pasa es que los ciervos debo encontrar una buena hembra para este semental lo encontraremos lo encontraremos no se preocupe me gusta como le está quedando encima aquí mira su grifo ah este es el suyo el grifo este de color sí sí me puedo montar lo sabes no pero pintó pero pintó la reina jersey ¿cómo? que la reina te ha pintado a ti el grifo y a mí no me lo quiere pintar vamos a tener que hacer me obligó a pagarle eh me obligó a pagarle y cómo se atreve a darle oro allí a la reina a la reina vamos a tener que hacer una visita mañana vamos a ir a hacer una visita le vamos a llevar lo que es un ciervo como en señal de de buena fe vale y vamos a ir a ver a ver que a ver si me pinta mi grifo tenemos que hacerle una visita porque sabe usted que pasó mi rey el que el que he enterado por ahí que la reina se quedó dinero de más de las compras así que casi todos los animales los compramos si pues entonces ya no le llevamos el ciervo vamos a ir ahora a por ella no estaría bien no estaría bien que la secuestráramos verdad hombre en verdad es su mujer no sé que hace por ahí jugada deberíamos traerla de nuevo al rey no me quiso leones no me quiso pero bueno al final prefiero solo porque con esa si si pero vamos iremos a llamarle atención no se preocupe estate quieto este esta rebelde de no se quiere estar quieto pues me gusta me gusta la casita si va a juego con mi castillo desde aquí tiene una bonita pista para cuando yo le llame poder poderme ver y que me escuche está mejor sitio de todos al castillo de me que ray e me ha quedado aquí ahí vale ya y ese quién es Termini Gregor Nuevo vecino Ahora que no se entera Vamos a ir a hacer una visita Abre aquí, abre aquí Ay, que me he caído al agua ¡Socorro! Ahora ¡Ey! ¿Quién va? Buenas, mi rey Arrodíate, arrodíate ante tu rey ¿Qué haces por aquí en esta tierra? Soy un humilde caballero Me estás jodiendo Me estás jodiendo los oídos, compañero Espérate Ahora, ya También También como un castillo, ¿no? Hombre, por supuesto Vale, vale Me gusta Me gusta, me gusta Ahora, este color no me gusta ¿No, mi rey? No Tiene que ir todo en conjunción Igual que el castillo ¿Lo ves? Vale Buscaré El El Que se hace en el Perfecto Aunque Te entra un poquito el aire, ¿no, compañero? Estamos haciendo Estamos de reforma todavía Bueno Luego Pásate por el castillo Que tengo un regalito para ti Venga, muchas gracias Vale Ahora Ahora después nos vemos Venga, hasta ahora Por cierto Este es mi caballo real Ya, ya Ya lo conozco Lo único que le falta Por pintar la cola, ¿no? No, la cola es así, compañero No quiere Ah, bueno No quería, no quería No se ha dejado Venga Hasta luego Venga A seguir bien Esto ya es paraje salvaje, ¿eh? ¿Esta parte de usted no la ha visto? ¿Leonel? Sí, sí Lo tengo ya todo 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 Cerrado Ah, no Por aquí no había entrado Mierda, Leonel Que aquí no No tenemos puesto nada Para bajar La puerta Se me olvidó decirse El constructor Hay que dar la vuelta Por el otro lado Hay que cruzar el río Esperemos que no nos Surja ningún imprevisto Espera, te voy a hacerle Mientras una visitilla Aquí A esta gente del reino Espera, te voy a subir aquí el nivel Eh Uh Tiene 47 niveles Para subir el caballo Sí que no ha tenido Ahí tiempo abandonado Sí, sí, sí Ha estado ahí reposando Bueno Vamos a visitar a los ricos A los ricos Los ricos También han quitado La planta Mira que se lo dije ayer Encima aquí Criándolos en Tavis Creo que está bubeado Aquí bajo tierra O es que se ha echado Está a punto de poner Ahora, ahora Aquí no hay nadie, ¿no? ¡Rocky! ¿Hola? ¿Hola? Abrí al rey Mierda Se me ha roto el látigo Tengo otro El rey siempre lleva Bueno, bueno Ya vendremos a hacer la visita Pero veo que aquí Ahora mismo no hay nadie Estarán fuera Estarán farmeando Para poder pagarme Eso espero Tienen todo lleno de huevos, ¿no? ¿Para criar? No, es por el Oviraptor El Oviraptor, ¿no? Se va a tener que quitarle Alguna plantita Pero sí que han criado Bastante De esa gente Y también tienen Mutados y todos ¿Tienen todos? Que tienen Argentais mutados Y todo Ah, sí, 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 sí Para después Llevarme yo el dinerillo A esta gente Le voy a tener que subir Yo el sueldo Del piso Sí, porque he visto El dinero que llevaban En la subasta Que llevaban 9000 De oro LOL Lleva más que el rey Eso no puede ser Pronto Se lo quitaré Oh, mira Aquí está Abrí al rey ¿Tienen llevado? Sí Se me está relajando Hola Arrodíllate Se me la ha ido No veo nada Pues recién entré Madre mía Compañero Ahí Estoy aquí En el otro lado Detrás tuya ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te haces De la espalda? Ahora después Cuando estés listo Te viene al castillo Tuve que correr un poco La casa Si guardo los animales Porque Allí tienes uno Compañero No, ese no es mío Es de Pipo Ah, Pipo Se va dejando Para aquí Los animales Yo los guardé Todos adentro Puede ser Fuera Fuera Hernán también Hizo dos reformas Sí, también Sí, sí Todavía gané Haciendo reformas Y dije Ah, le voy a hacer yo también He visto que también Te va muy bien Ah, sí Es el mismo tamaño Que la otra casa Nada más que tiene Un piso más Entonces parece más grande Pero antes estaba aquí ¿No compañero? En este lado Claro Encima lo de allá arriba Mirá Me hicieron una toma acá Y se robaron el agua ¿Qué te lo robaron? Claro, yo tenía Viste que tenía la casa acá Con la instalación de agua ahí Ah Y sacaron una extensión Por acá Un codo Y se llevaron el agua Bueno Va a tener que cobrar por todo Por todo esto Lo voy a cobrar Así me gusta Todas las monturas amarillas Bien, 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 bien Me gusta, me gusta Hasta Hasta el bicho amarillo Bien, bien, bien Bien, bien Buen trabajo, Carmen Y aquel tiene el casco amarillo También Pero se lo rompió Bueno No pasa nada Ya se lo pondrá Vale Bueno, pues ahora Dentro de un ratito Te vas para el castillo Espera, espera Tomá ¿Qué le vas a dar a tu rey? El rey Potato ¡Hombre! ¡Patata! Como me gustan ¡Eh, rey! Te tengo que decir una cosa Dime Estaba, viste Estaba Lionel Reformando su casa Que se yo Y yo estaba Caminando por acá Pasando con el grifo Y lo veo Lionel ahí Pasa por ahí Estoy ahí en toque con Lionel Y me voy Y miro por el costado Y había un grifo negro Sí De otra tribu De otro reino Y lo estaba mirando A ver qué hacía Lionel Y yo lo seguí hasta ahí Y me dice Hola, ¿qué tal? Y se fue dando vueltas ¿No te fieste de qué tribu era? Me quise acercar Y se fue volando muy rápido Porque el grifo Y después Y otro Otro que vino También con el grifo Se acercó hasta acá Al reino Pero ese llevaba Todo un traje rojo Sí Sí Yo lo nada, viste Vamos Al final vamos a tener que Hacer una visita Porque con su reina Su reina Al final No estimaron Sí ¿Qué pasa? Me he enterado Que se ha quedado con dinero La tabla J Sí Y eso es caballito Un caballito Para mí Caballito Te dice caballito La lista Están vigilando todos los reinos Algo sé Sí No sé por qué Al final Al final Voy a tener que Voy a tener Voy a tener que mandar A los exploradores Al final El otro día Fui hasta En mono Hice parkour Y me metí adentro El día de la subasta Ah, sí Y me pico en el mono A través de las paredes Qué listo usted Ahí aprovechando Cuando no había nadie Claro, claro Me gusta, me gusta Hasta iba Iba a dejar Unas pinturas repuestres Pero no tenía pinturas Hay que dejar El sello del Pintado un ciervo La silueta de un ciervo Pues ese Ese va a ser Nuestro escudo Compañero Bueno Vamos para el castillo Ahí voy En el Ahora le espero allí ¿Vale? Sí, sí Mirá Fue a ver otro reino Ese chef Del Lannister ¿Del qué? ¿El qué? En el chat Están hablando Que Fue un grifo Otro reino Vale Me parece que los Los otros chicos Habían también Un regalito Para usted ¿Sí? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? No está No hay ninguno Con lo que se ve Me gusta Me gusta Ya estoy emocionadito Y el negraco Y eso Están haciendo Águilas mutantes Y todo Y no sé Que reino Le querían vender Que le estaban preguntando Tendrán la técnica Tendrán la técnica Para hacer Las águilas mutantes ¿No? ¿Cómo le subió La velocidad De este bicho? Le dicen McQueen ahora ¿Es el tuyo? Sí ¿El Wampas? El Wampas Por los cuernos A ver señor Serminis Gregor O Serminis Gregor Dígame Vente usted Para el castillo Uff Se ve a si llego Primero Espere Voy pa' allá ¿Voy pa' allá? Sí Ve a buscarlo Lionel ¿Y Manti? ¿Quién coño Tiene Manti aquí? Esa es Son las Manti reales Un rey Un rey Tiene que ponerle Dos espadas A ver Serminis Gregor Aquí delante Así me gusta ¿Tú qué pasa? ¿Eres mongolo? Ahí Lo primero Serminis Gregor Bienvenido A esta gran familia Somos muchos Muchas gracias Mi rey Los latigazos Son a diario Ay que me he cagado Para que vayáis aprendiendo Si aprendéis Os llevaréis menos latigazos Si no ¡Mentira! Tú cállate Mierda Ya se me ha roto Otro el ático La verdad Que no Cuidado Cuidado que el rey Es medio güey Te va a meter el pitulín Me cago en todo ¿Qué habláis de mí? ¿Por qué te pensás Que el chute tirano Es de color blanco? Para que no se note nada Compañero A ver Ya os podéis poner de pie Menos el mongolo Que se ha tumbado Lo primero Serminis Gregor Tu regalo De la casa real Un pikachu Hombre Por fin Mi cuernito Mi cuernito Ya va Ahí lo tienes Espero que bajando el castillo No lo mates Igual que los otros bongolos Vale, vale, vale Lo intentaré A ver Ponerlo ahí Este para mí ¿No? Este para mí Este para mí ¿Cuál? Espérate Que te voy a enseñar Cómo se hace Es para acá No puede No puede Ahí Ahí Tomá Ahora tengo Impact Pero no Tengo un huevo Kinder ¿Lo querés? No Tomá Mirá Ahí está Mierda Lo tengo Ahí Me llevo ¿Dónde es el rey? Ah Por cierto Por cierto Por cierto Serminis Gregor El castillo Es mío No se puede entrar Solamente aquí Vale Entendido Al menos Que yo no esté dentro Cuando yo esté dentro Sentado Puedes entrar Pero quizás Puedes darles Justicia En el nombre Of our king Puedes darles Puedes darles Puedes darles Puedes darles Puedes darles